hola qué tal muy buenas sociales bienvenidos a nació de un grito tal vez tal vez dependiendo de los resultados sea el último episodio de esta serie así que bueno vamos a ver qué sucede para explicarles un poquito la situación en la que estamos decirles que venimos con una muy buena racha si perdimos el clásico que vamos afuera con independientes por último que vimos empate con deportivo mando no después derrotan el clásico muy malo como realmente mal y después de ahí si empezamos a ganar una buena cantidad de partidos hasta el empate en la última fecha empate que nos deja al borde del título pero también al borde de perder el clausura porque les comento que el torneo clausura ya lo tiene en la tabla pero vamos a verla en grande nos tiene con 35 puntos con 34 peñarol de cara a la última a la última jornada donde primero juega con progreso que está décimo primero y el tanque es mi rival que está décimo quinto este bueno eso no si ganamos ganamos el clausura en la apertura ya lo tenemos ganado por 10 puntos de ventaja y obviamente la tabla global que ya está ganada si lo peor que puede pasar es que peñarol gana el torneo clausura y y bueno haya que definir en un playoff contra contra peñarol este así que más allá de eso si no sucede si ganamos este o si ganamos el campeonato vamos a tener el tricampeonato y también será el cierre de esta de esta serie que a mí particularmente me gustó mucho me gustó mucho para mi equipo que soy hincha me gustó muchísimo llevarlo bastante lejos en libertadores sólo la de la segunda temporada después hicimos papeles más o menos buenos acordes a una mejor realidad de la que atraviesa el club actualmente trajimos muy buenos jugadores hicimos jugar muy bien al equipo por grandes grandes pasajes grandes momentos qué sé yo tal vez me hubiese gustado mucho más tener mayor éxito internacional sí y generar una identidad de juego que nunca pudimos tener y eso es también algo que me jode un poco y que no estuvo tan bueno en ese sentido y que creo que cuando se genera una identidad de juego también se genera un vínculo con ustedes con los espectadores y ese vínculo me parece que no lo llegué a lograr entonces este por eso prefiero que termine la temporada y termine la 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 serie que bueno el lunes lunes sí nada más nada menos que el lunes tendrán trailer de nueva serie volvemos a europa y hace un tiempo ya hice una encuesta en twitter que les gustaría ver si un equipo del ascenso es un equipo chico etcétera etcétera así que este bueno vamos a jugar con un equipo de segunda división europea este me parece que es un buen lugar para arrancar sin arrancar tan atrás porque la idea es mostrar varios clubes y jugar en varias partidas de cara al final del del fm 18 o sea piensen que no falta tanto porque en noviembre estaría saliendo el 19 no hay nada oficial pero más o menos es la fecha que sale siempre este y de acá noviembre son cinco meses las series más o menos demoran entre dos y tres meses así que que bueno por ahí va la cosa después de tener más o menos dos o tres series más en el canal hasta el final del del juego por así decirlo así hasta cambiar de juego no quiero que me agarre ninguna serie a la mitad cuando ya salga en otro juego porque bueno pierde muchísimo interés sí así que que vamos por ahí este así que bueno nada si si es el último el último episodio hoy este ya el lunes tendrán tendrán el trailer si no se irán corriendo o sea si el último episodio si faltará un episodio más que sea una final con peñarol el lunes saldrá esa final y tal vez martes o miércoles el trailer si este la idea es que al final de la semana que viene coincidentemente con el arranque del mundial ya esté la la serie nueva al aire ya esté subida al menos en los primeros episodios y este y nada como una novedad más así como por arriba ya terminando ya no les aburro más decir que no sé si en el comienzo pero si durante va a ser en 2.0 con cámara así que eso también le va a agregar mucha mucha dinámica a la serie en general porque bueno está interesante el hecho de verme la cara durante la durante la partida al menos supongo eso que también está bueno ver las reacciones nada vamos a la previa al partido y a ver con qué equipo vamos a enfrentar al tanque creo que tenemos todos los jugadores bastante disponibles vienen bien moralmente el equipo está re entero a espinos el único sancionado ahora está expulsado al partido pasado a jugar matías viña que es el suplente natural y me parece que más o menos rafa garcía por benítez santana benítez grillo viña con el coche en el arco el color romero acá no me lo libera podría volver este en defensa se recuperaron en defensa organizador adelantado se va rodríez su niño por acá de pena de arrascaeta y santiago garcía el morro garcía de 9 en el banco con de rafa garcía felipe carvallo lozano rojel romero y al barracín viudez está como medio ocho mierda ya está como muy mal físicamente es un declive de su carrera este entonces por eso no lo pongo porque sin sin la explosión física sin ser media punta central tal vez esté un poco perdido lo mismo con waller que no me gusta tanto no le he encontrado mucho el sentido a él está siendo seguido por un equipo lo hago de chile así que es interesante para vender lo mismo con al barracín que lo sigue atlas de méxico y nada este así que vamos con esto por el tricampeonato de nada más y nada menos así que quédense por ahí que viene el fútbol bien estamos pronto ya para jugar el equipo del tanque cisley con dominguez de freitas en el arco rodríguez ruiz gonzález y de ávila rati como pivote castro tamareo nicolini y este bruno correa así y arriba jonathan joaquín ardaiz perdón joaquín ardaiz el ex danubio que volvió del fútbol belga goleador del equipo no me sale por el esquí acá 39 partidos 12 goles una asistencia estuvo lesionado es el capitán del equipo es el referente es el mejor jugador uno de los mejores delanteros de la liga tuve portacarlo pero me querían cobrar muchísimo dinero entonces preferí pegar al morro por él o cantidad de charlas por favor bueno algo así acá vamos a darle para adelante a los muchachos y vamos a ver qué pasa la idea como siempre de intentar encajonar un poquito si es el último partido del conde sería el último partido del conde pero obviamente tiene en pedo va a ser titular entonces este bueno tenemos a agua el cochea está como muy rápido esto no bajar un poquito más la velocidad ahí está su niño con la pelota se mete adentro con el área mete al centro el morro no llega se va con la pelota contra el lateral adentro carlos adentro penal nada sacan sacan afuera la clasificación Peñarol ya va ganando su partido y me pasa por un punto nos mete presión desde el otro cancho Matías Viña con el lateral saca Correa el largo la va a buscar Facundo Grillo que recupera el balón lo toca al medio para Benítez se sigue abriendo está muy bien ahí está Santana con la pelota Zunino Zunino que la pierde no corre no la recupera pero era falta no la recuperó el seco todos parados de Arcaeta Seba Rodríguez abre muy bien para Depena Depena se mete Depena asistencia el morro ahí abajo del arco Loberra segunda chance más o menos está muy clara sí pero más o menos nos vamos acercando al arco rival Zunino adentro para sí Depena ahí está carajo vamos vamos Nacional 10 minutos gol de Carlos Depena para pasar a Peñarol en la tabla de clausura y para empezar a soñar con este campeonato de Arrascaeta para Zunino un centro muy lindo para Depena que anota el primero en 10 minutos en un partido en el cual estamos intentando dominar estamos intentando jugar en campo rival cuando Matías Viña recoge la pelota y toca atrás para Mauro con Benítez Olivera Giorgian de Arrascaeta va Giorgian lo corta va Zunino Zunino desborda mete centro está el morro solo nada de Arrascaeta que la baja Seba Rodríguez tócatelo apoyate Dios mío va para Depena siempre escondo para adelante Depena estaba en offside así que sacará de arco Domínguez de Freitas pelotazo largo otra vez a la nada misma cabecea a Viña Tamareo de baja Ratti Ratti que va con la pelota toca para Tamareo va para Joaquín Ardais roba muy bien Facundo Oliveira la que recuperaba el canterano muy buena pelota de Viña para el morro vamos morro se mete en el área a un negro negro espectacular el arquero estaba sin ángulo vale pero muy buena corrida de Santiago García demostrando toda la potencia que tiene y el nivel para la liga Agustín Santana George en la rascaeta la rascaeta va a hacer rebotar un rival Seba Rodríguez García cabezita Rodríguez corta de Ávila Ratti va a pasar en largo González larga la pelota para Ardais que va a obligar al defensa a jugar Congo y Conchea muy bien siempre hay que apoyarse con el arquero atacas para bueno adelante para Santana que quiero decir la rascaeta que mete un arranque interesante su niño desborda no bloquea el disparo la rascaeta Seba Rodríguez se juntan bien Olivera que se insuma al juego del equipo Seba Rodríguez abre muy bien para Viña Viña adentro saca de Ávila una pelota va a ser del tanque porque era offside 71% de posesión hay una amplia superioridad del equipo pero ya sabemos cómo es esto de Ávila Correa Tamareo Correa Buena Castro solo Coechea solo Peñarol ya va 3 a 0 progreso ya liquida el partido se abarra aquí es Viña acá el partido todavía está abierto pese el trámite la rascaeta rebota recupera su niño el rebote de pena pensé que era colgada afuera el tiro bien 21 minutos el partido va tranquilo pero bueno vamos a ver Nicolini es buena para Tamareo se descuelga Ardais en ataque está bastante solo Castro valiente para Ardais la tapada de Boycochea que puede valer un campeonato la tapada de Boycochea puede valer el campeonato vamos a ver hacer bajar un poquito la defensa Santana que completaba el despeje de cabeza vamos a bajar un poquito la defensa porque la idea es sacarle espacio bueno sin quererlo centro de Arrascaeta y Oliver Benítez el argentino anota el segundo ahora si empieza a tomar más forma el campeonato uruguayo centro muy bueno de Arrascaeta y Benítez gana por arriba ya lo hizo varias veces en el campeonato y es algo que eso si me ha gustado mucho este nacional que le hemos sacado mucho jugo a las pelotas quietas en general hemos tenido buenos rendimientos en ese en ese aspecto en ese rubro y que en este en las partidas en general no había podido lograr así que muy bien Dorillo recuperando Seba Rodríguez completando apoyándose con Viña atrás de vuelta Seba Rodríguez que baja a buscar el balón de pena muy buena bocha en profundidad para Santiago García Balmorro córner pensé que le había tocado el defensa que había espejado había llegado Santiago García así que muy bien Viña Seba Rodríguez Santiago García media vuelta a la mierda es este saque de arco para el tanque Viña Sebastián Rodríguez de pena de rasca Eta la pierde Giorgian va cambio para Castro del otro lado Castro acá a su ritmo saca Olivera muy bien Olivera recuperando pelotas cuando no se hace echar es bueno va Matías Zunino hasta el fondo va Matías Zunino hasta el fondo y córner bien Zunino le saque muy buen rendimiento a Matías Zunino en general la rasca está con el córner bloquea Nicolini es córner de vuelta segundo consecutivo 32 minutos viene Giorgian otra vez centro al área nada no había nadie Baja recupera de pena Seba Rodríguez atrás para Olivera de rasca Eta bien Nacional manteniendo la posición tranquilo de pena de pena que se mete mete centro nada era centro arco prácticamente para Domínguez de Freitas tiro libre a favor del tanque ahora es un regalo para Zunino que sale a toda velocidad con pelota dominada por el lado ciego está el morro García bastante solo se viene Zunino que desborda Domínguez de Freitas recupera el centro sueltísimo cuando Peñaroya va 4 a 0 su partido haciendo lo que lo que debe hacer para por lo menos tener chances va a balón largo al área va a ser de hoy cochea recoge el balón suelto 38 puntos para Nacional 37 Peñaril 31 Racing de Montevideo con Flor de Campaña los cerveceros viene Correa con la pelota va a intentar desbordar no mete el centro para Ardaiz Ardaiz solo cochea de vuelta Ardaiz otra vez y Oliver Benítez que bloquea el tiro segunda de Ardaiz avisa el ex Danubio saca de pena el corner rechaza en realidad de pena Correa Nicolini no va a llegar nunca lo mataron con el pase intentó intentó llegar el tanque cada vez que pisó el área trajo peligro dentro de todo lo posible el tema es capaz la compañía que tenga Ardaiz en este equipo porque es bueno en serio pero pero me parece que es eso que no tiene un un equipo que acompañe el gran nivel así que bueno va terminando el primer tiempo por acá 2 a 0 tranquilidad sobre todo en la tenencia de balón y en la capacidad para 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 jugar bien los dos defensas parecen estresados pero bueno la idea es concentrarse esto no puede no puede bajar de intensidad este lo mismo motivados todos creo que como se le dicen cambios no físicamente el equipo está muy bien porque alguna competencia no hubo no hubo mucha actividad física en general de muchos partidos este así que nada tal vez en algún momento poner a Felipe Carvalho por Sebastián Rodríguez para que Felipe Carvalho entregue de pivote y tener otra solidez en mitad de cancha porque en mitad de cancha si ven Olivero siendo campista recuperador pero un recuperador va a presionar o sea no es que sea un jugador posicional ni mucho menos así que capaz le digas tener un tipo que sepa jugar con la pelota y que ayude con la marca en algunos momentos de manera posicional arranca la rascaeta se había ido de dos como si nada la rascaeta maniobrando entre los dos pero nada pelota suelta para el arquero descuenta progreso en la cancha arriba Gonzalo Mastriani goleador del campeonato uruguayo creo que llega a 20 goles en el cerro muy buena de la rascaeta para Viña Viña adentro saca Matías González de cabeza es corner para Nacional creo que es como el sexto corner va Georgian con el corner le meta el área Ruiz o de Ávila no de Ávila no Ruiz Ruiz que le sacó de Ávila que la corría pero bueno vamos a ver si podemos seguir batiendo esta línea ya de 5 que está planteando el tanque Isla y Viña para Olivera Olivera para el juego se va se va a roguer con de pena pero nada moría en el rival Benítez con la pelota de vuelta para Viña muy participativo Matías ahí va de vuelta justamente para él no mete un desborde ni un pedo adentro para la rascaeta el morro nada lo marca muy bien pasa que está el morro contra 3 defensas bastante complejo eso Benítez Olivera Santana de rascaeta Zunino Zunino mete desborde sí señor solo el morro y ahí está su gol el negro enorme morro gran temporada gran año Zunino lo mismo muchas asistencias esta es una jugada con mucha tranquilidad con el sello bastante nacional de rascaeta de primera para Zunino esos pases de primera son claves libera una jugada y el morro García le pega casi que le bolea dentro del área para meter el tercero y ya empezar a dar la vuelta olímpica la tercera en 3 años así que bastante interesante por ese lado vamos a hacer el cambio que habíamos dicho Felipe Carvallo por Seba Rodríguez y este pivote organizador en defensa o sea que es un tipo que aporte lo suyo pero bueno falta de atrás justo de Seba Rodríguez que pita Andrés Cuña olvidado del juez que Uruguay lleva al mundial Andrés Cuña uno de los que hizo el error del Brasil Perú de la copa centenaria está mareado la roba Olivera la roba Olivera de vuelta pero Ardaiz recupera dos recuperaciones seguidas sin un compañero cerca al menos vamos sacando ahí la pelota a poco Olivera se junta ahí Carvallo con la 31 lo ven ahí flotando alrededor del 34 con los dos juntitos ahí va justo para Felipe otro jugador de la casa que volvió lo hicimos volver del Sevilla Atlético al final Olivera con la pelota de Arrascaeta va Georgia avanza muy buena pelota para su niño por favor adentro García golazo golazo el sello el sello de la casa muchos goles hacia la temporada de Arrascaeta viendo a su niño picar al vacío controla de Arrascaeta camina a la cancha levanta la cabeza mete el pase profundo a la espalda del lateral su niño mete el centro de primera y un delantero con buen desmarque como Santiago García se divierte con esta clase de centro 4 a 0 segundo del morro ya está bastante liquidado esto grillo que que cabecea está mareado que no controla Olivera con la pelota tiene cerca de Arrascaeta toca de primera para Carvallo siempre pase de primera de Arrascaeta es brutal tal vez no hizo tantos goles pero el tema asistencias y pases en general tener un tipo que la pase de primera y que siempre te encuentre que el libro es brutalmente clave de pena Carvallo que buena pelota para Carlos de pena mete centro saca Matías González Olivera al borde del área tiene tiro agarrajeta también se anima y es alta y elevada la pelota 62 minutos ya pelota va para Carlos no habría que hacer ningún cambio pero algo vamos a hacer de pena corner será corner para nacional 62 4 a 0 puede estar el quinto si ganamos por arriba nada Zunino malísimo malo malo el centro de Zunino así que bueno a ver Arrascaeta de pena tiro desviadísimo va avanzando de pena con la pelota de vuelta pasó uno cambia de frente muy bien para Zunino pica Agustín Santana vamos Santana y va Alex Cerro mete el centro Santiago ay casi morro Arrascaeta de vuelta toca para Santana toca fácil adentro para Santiago García muy bien contra Pompalo era pero ataja muy bien dominguez de Freitas 67 minutos otra llegada más Zunino dominando el partido demostrando el nivel y la diferencia en puntos en la tabla pensé que había penado pero nada la mareo se complica solo se va al corner un error fatal acá si hubiese estado presionado Arrascaeta con el centro saca Matías González de primera corre infructuosamente Ardais que claro este es el tema la separación entre Ardais y el resto de sus compañeros es brutal perdón no era Ardais era el 7 Correa Ardais estaba bueno ahora sí la diferencia entre Ardais y sus compañeros pese a que uno baja a defender la pelota quieta es brutal la distancia que hay es enorme ahí va Correa con la pelota se le suma un compañero dos por el otro lado cambia de frente cambia de frente nada está mareado con la pelota no pasa nada de nada vamos a pedirle concentración pese a que están demasiado confiados y esas boludeces que hace como si tuviesen en que confiarse este y bueno vamos a realizar algún cambio más ya en breve se viene Nicolini con la pelota pelota larga para Ardais Ardais no tiene nadie dentro del área se va solo con pelota pero estaba fuera de juego vamos a hacer algún cambio más Matías Viña es el que veía cansado lo cambiamos de banda por Santana a Santana lo cambiamos por Zunino a Viña lo cambiamos por Zunino a Viña vamos a cambiar por Lozano y ahora lo adelantamos en cancha y a Santana lo vamos a poner de carrera inverso que no push ya es que lo hacemos así ahora esperamos el cambio ahí está y a Lozano lo ponemos más para acá entonces lo tiramos más adentro y ahí sí viene Santiago García con la pelota el morro muy buena para para de pena adentro la pelota es corner ya no sé ni cuántos vamos creo que debemos ir más de 10 seguro y bueno a ver de pena de vuelta otro al borde una pelota para Domínguez de Freitas 76 minutos perdón pasa lento el tiempo de cara al tricampeonato la garganta está pero en la mierda Ratti Nicolini Nicolini con la pelota tiene Santana acá Nicolini para Tamareo avanza Tamareo mete el centro adentro Ardais tiene tiro ancha pero por poquito se salva Nacional tuvo su chance el tanque pero bueno lo que vimos hoy un partido donde le ha costado entre Luciano y Sola que está un poco roto por Lucas Tamareo vamos a ver que puede hacer Isola un poco sentido Santana que roba la pelota muy bien ahí agarraba de pena Rodríguez la deja media muerta Olivera muy buena para para Nicolini Nicolini sigue con la pelota toca para de Avila Nicolini Isola Isola con la pelota Nandus Nandus perdón Ardais Castro viene centros la rebota ahí es corner corner para el tanque que busca al menos el gol de la honra en 82 y busca por qué no meterse en partido uno nunca sabe saca de Arrascaeta tiene del otro lado mucha gente libre no pica de pena todavía no va de pena pero bueno va el morro el morro pero de Arrascaeta la van a perder sí señor era el cambio para el otro lado para de pena pero de pena nunca le pintó correr la Arrascaeta la pierde Konrati recupera de Arrascaeta fuerza de físico Santana Terrascaeta la dejó muerta Santiago García ahí está aprovecha todo lo que cae en el área qué soy un jugador eso es un movimiento raro espantoso lo que hizo Domínguez de Freitas centro a ver Terrascaeta centro al área el arquero que la deja muerta y aprovecha el morro que anota su gol tercero del morro que va a salir ya con estos tres goles anotados no tenemos un nueve para poner adentro con ningún problema va a jugar Lozano de nueve y acá va a jugar al Barracín así que no pasa nada va a jugar de tres cuartos ya salió Santiago García tres goles para el morro partidas 85 minutos controla hoy cochea vamos por el tricampeonato uruguayo de Arrascaeta adentro Santana Santana es como carrilero inverso bien metido haciendo diagonal estamos rompiendo el físico sin dudas pero bueno 9.3 Zunino 7.5 9.1 Benítez 8.3 Santana 8.2 Olivera 9.2 de Arrascaeta 9 de pena un rendimiento brutal todos jugando alto o sea todos con un puntaje alto Zunino centro cruzado para Lozano adentro de Arrascaeta faltaría su gol Domínguez de Freitas se lo niega hay corner para nacional es de las frases que más dijimos en todo el video corner para nacional se entra al área está Benítez y está también Domínguez de Freitas que ataja 90 minutos no falta nada ya va a terminar un ratito más de concentración nos mantenemos firmes tensionados hasta el final Zunino Carvallo de Olivera Santana de Arrascaeta se mueve de pena ahí va abierta para Carlos va a meter el centro llega a meter el centro Zunino perdón Lozano que cabeceaba y se iba afuera 91 minutos va a terminar el fútbol vamos a ganar el uruguayo 38 puntos de este 45 si no me equivoco en total Santana Benítez abre para Matías Zunino ahora haciendo las veces de lateral va para Nicolás Albarra sin la hace prácticamente que rebotar de Arrascaeta con la pelota va Giorcian toma la manija del equipo rebota no libere le cae a Gentile Santana quedó manejando ya su banda y Suela que ahora bien está bastante roto Gentile adentro para Castro vamos a parar y vamos a ver el final anterior si tenemos tenemos algo de de festejos algo no sé si hay algo eh Castro con la pelota va para Ardais Ardais al arco tira afuera desviado no sé ni cómo se va a ver esto pero bueno ya que no falta nada va a sacar Golcoche se va a terminar el partido saca Golcoche para Benítez Benítez para Asumino termina ya la rascadeta que controla un poco mal pasa para Castro no termina el partido todavía juez 92-40 hizo la pelota larga Ardais no falta falta de Benítez San Cadilla sobre Ardais tiro libre que lo hace el propio Ardais hace todo Gentile adentro para Ardais larguísima la pelota Ratti se va y termina el partido ahí está tricampeonato no me muestra un carajo atrás cuántos corners tuvimos 8 gorras de pena a los 10 Benítez a los 26 Santiago García 54-50 55-59 y sí 84 5-0 para terminar por todo lo alto la serie el campeonato todo 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 impegable partidazo muy muy bueno todo lo realizado le damos a salir del partido y ahí está 89 puntos la tabla global tenemos gana el doblete revalidamos primera división ganando el partido direccionado prensa nada Morro García 3 9-60 elogiamos la actuación magnífico de cara a puerta lidera el salón de la fama de Uruguay el salón de la fama está tan hecho mierda ¿no? sí señor 3 títulos 2 copas nacionales más o menos igual porque está atrás tiene una libertad me parece bueno 3 campeonatos uruguayos 2 intermedios y 3 supercopas lo ganado otro triunfo para nacional ahí está los 3 uruguayos los elegimos para libertad y se le paga la plantilla en fin nada finaliza finaliza el torneo finaliza el campeonato uruguayo una muy buena temporada que cerramos con un 5 a 0 contundente y con un campeonato donde ganamos muchos partidos y donde perdimos puntos si pero en el intermedio no en los torneos cortos en los torneos cortos ganamos 1 por 10 de ventaja y el otro por 2 tendríamos que por 1 tendríamos que tener 11 de ventaja acá y tenemos solo 4 eso es porque Peñarol nos recortó muchos puntos en un intermedio donde nosotros lo jugamos bastante mal y con muchos suplentes y juveniles en general para destacar Santiago García jugó medio año hizo 16 goles una barbaridad más de los que había hecho Balboa que se ha ido con 14 Derrascaeta 7'48 mejor jugador del torneo es clarísimo que el tipo es sumamente bueno Zunino atrás de él 7'35 12 asistencias es jugar con más asistencias de todo el torneo uruguayo un jugador completísimo por donde se lo vea muy polifuncional jugador de banda pero con mucha calidad y que ya tiene partidos de selección ah no pero fue citado pero si fue citado no pudo debutar todavía pero si ha sido citado por este NN que dirige la selección este pero bueno acá Derrascaeta Santiago García solo los que están ahora al menos por ahora en la selección pero ha tenido grandes rendimientos y es tal vez de los jugadores que más que más este valoro del equipo en estos tres años pero bueno se van tres años interesantes con muy buenos partidos con muy buenas muy buenas faenas en general en la temporada nos vamos con muchos títulos en nacional no pudo ser ninguno internacional tuvimos a punto ponemos la final de la Libertadores en la primera temporada pero bueno dice ayer es técnico dice ayer es técnico pero está desempleado este pero nada es lo que hemos podido lograr terminamos con un número redondo 250 partidos 112 ganadas 26 empates 12 nada más para ellos 293 goles a favor 72 nomás en contra 74% de victores 221 diferencia de goles 61 goles a favor no es la diferencia nada siendo reputación continental teniendo ofertas entrevistas en muchos clubes brasileros San Pablo Corinthians Palmeira Flamengo alguno de los que me acuerdo Cruzeiro así que nada termina una una linda serie me hubiese gustado que sea un pelito mejor un poquito mejor pero bueno siempre siempre hay tiempo para mejorar y lo podemos hacer en otras en otras series así que muchas gracias por acompañar en este camino nacional los espero a partir del lunes con el trailer de la nueva serie los espero también mañana mañana tendremos el nuevo destino de la otra serie la secundaria la de Alexio Margetti que se fue de la estrella roja por todo lo alto y tenemos vuelta a serie si quieren ver el club al que voy a estar tienen que entrar en twitter arroba registra3fm por ahí lo van a encontrar y además también recuerden obviamente dejar su like en este video suscribirse al canal si no lo están y nada nos espero en el próximo video gente que pasen muy bien abrazo grande chau 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 ¡Suscríbete!